Han vivido hace muy poco tiempo lo que estáis viviendo vosotros ahora mismo. Así que saben perfectamente lo que pasa por vuestras cabezas. Adelante, David, Adrián, Patricia, Joaquín y Luismi. Tercer, cuarto, quinta, séptima y octavo clasificado de Masterchef. Buenas noches a todos. Joaquín, apa. Qué bien os veo, eh. Cuánto tiempo. Bueno, aspirantes, bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? Pepe, muy bien. ¿Todo bien? Sí, a probar Comida Rica. Un placer veros aquí de nuevo. ¿Cómo es? Bueno, David, ¿qué tal tu reencuentro con tu hijo, con Leo? ¿Todo bien? Pues la verdad que genial. He pasado un mes entero con él, sin descanso, no ha querido irse ni con mamá. Y pues nada, muy bien. La verdad que un placer volver a estar con la familia, con el niño, con papá, con todo. Ya tenía ganas. Oye, ¿y tu relación con la cocina? ¿Qué tal va? Me he pasado con la cocina bien, la verdad. Estoy trabajando en un portal en internet para, bueno, tema de motivación personal y recetas y tal. Y bueno, pues sigo estudiando integración social y, bueno, con la vida para adelante. O sea, aprovechando esa segunda oportunidad que te brindó Masterchef. Sí, aprovechándola. Hay que aprovecharla. Adrián. ¿Qué pasa, Jordi? ¿Qué tal? Oye, ¿cómo fue tu paso por el restaurante Masterchef, que fue uno de los premios que ganaste? Una pasada. Aprendí mogollón a cocinar, a lo que es estar en una cocina profesional. Y la verdad que muy contento. Me han empujado a querer montar un negocio. ¡No! Poco a poco, poco a poco, Adrián. Tranquilo, tranquilo. Ahí vamos, ahí vamos. No te calientes, no te calientes. Ahí vamos, ahí vamos. Luismi, ¿qué haces aquí? No lo sé, dímelo tú. Me he metido a empresario, Pepe. ¿Otra de restauración? ¿Y qué has montado, Luismi? Cuéntanos. He cogido una participación en un restaurante cerca del circuito del Jarama, que es mi pasión, los coches. Y creo que es muy bonito aunar eso. Desde que salí, no he parado. Tengo todo el rato ideas. El imáce de Luismi se ha reconvertido. Sí, sigue inventando platos, sacando cosas. O sea, no hay duda, o sea, la formación que hemos recibido aquí... Top, 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 top. Oye, Joaquín, después de haber pasado por estas cocinas, por el ABAC, restaurante serio, ¿qué estás haciendo? Pues, estoy pensando en abrir algo en Valencia. Porque, bueno, como vivo ahora con Eva, aquí encontré también el amor. ¡Hola! ¡La sección Muralza! ¡Manu! 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 De cada poca semana, Manu, eh. Yo ya dije que ya gane el premio gordo, pues, con llevarme a Eva. Creo que esto va para largo y espero que sea para toda la vida. ¡Pero bueno! ¡Qué bonito el amor! ¡Pero con lo difícil que es esto! ¡Eva, te quiero! Y, Patricia, ¿tú sigues pensando en abrir un restaurante de cocina española en Corea? Pues, no lo sé, porque he ido practicando mis cosas coreanas, también mis guisos tradicionales de toda la vida, pero ahí estoy, de momento. ¿Y cómo va el amor? ¿Las relaciones con los coreanos? Nada. Estoy, estoy... Centrada. Sí, estoy centrada. No me he enamorado de nadie, ni me voy a enamorar. ¿Por qué no te vas a enamorar? Porque ya he escarmentado mucho del amor. Las Patris pensamos así. Prefiero estar sola y ser una hoja movida por el viento y lo que me vaya saliendo... Oye, pues con David haces buena pareja. Sí, ¿verdad? Que sí, claro que sí. Se lo he planteado antes, pero no, no... ¿No? ¿Te ha dicho que no? No, no, no cuela. No le gustan los calvos a ella. No, qué tonto. Ya, Andante, si eres un amor de hombre. Ojalá, quien quisiera. Aquí hay algo. Aquí hay cositas. Sí, sí, no quieren decir, pero hay algo. Yo creo que sí. Aquí hay algo. ¡Ele! ¡Ele! El amor, el amor. Dando calor. Así, de esa manera, uno no tiene la culpa. ¡Vamos yo de la santa! ¡Vamos yo de la santa! ¡Vale! ¡Está pegriloso, está pegriloso!